A continuación TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Muy buenos días, qué enorme placer saludarles, seguimos trabajando, avanzando en la semana productiva, bienvenido a usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, hoy al análisis girará en torno a la discusión que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa, han convocado a plenaria para buscar un acuerdo que permita autorizar la negociación al gobierno de dos mil millones de dólares para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria mundial del COVID-19, coronavirus, y también, por supuesto, el tema de la crisis económica, resultado de las medidas que se han adoptado, la economía paralizada completamente. Y bueno, frente a esto, por supuesto, el aparecimiento de más casos positivos de esta enfermedad. Subimos a 13, a 13, y, bueno, de todas maneras, es delicado saber y darnos cuenta de que las circunstancias para el país no son las mejores, son adversas, y la gran pregunta es, ¿anda ya el virus circulando en el territorio? Y la implicación que eso va a tener. Definitivamente, digo, es una cosa delicada, muy seria, y hay que tomársela tal cual es. ¿Será que los políticos en la Asamblea Legislativa están viendo las cosas como en realidad se deben de ver, con la premura, con la preocupación y con la importancia que esto requiere, y sobre todo la agilidad? Bueno, son preguntas que vamos a resolver, o tratar de resolver, o de responder con nuestro invitado. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Es un enorme placer que esté con nosotros, como todas las mañanas. Recuerde, quédese en casa, si no tiene nada que hacer usted en la calle, pues estamos en una cuarentena obligada, no son vacaciones, hay que decirlo con la claridad meridiana, no se exponga y no exponga a su familia, y si por razones de fuerza mayor tiene que salir, pues, protéjase, ¿verdad? Protéjase, salga lo mejor protegido posible, con sus guantes, con su mascarilla, usted no sabe las superficies que vaya usted a tocar. El tema es que los anuncios que ha hecho el Comité de Salud Ampliado no son las mejores, porque se han reportado los primeros dos casos de contagio en casa. O sea, esta gente que dio positivo a coronavirus fue mandada a cuarentena a sus casas, porque todavía no existía la restricción para aquellos que ingresaban al país de llevarlos a centros de contención, o los albergues, o los centros de cuarentena, como usted mejor lo entienda. Y bueno, dieron positivo. La gran pregunta es, esta gente con quien tuvo contacto, a donde anduvieron, ¿verdad? Y qué grado de afectación pudo haber tenido. Ojalá, digo yo, que esta gente se haya quedado en su casa, en la cuarentena, sabiendo de que probablemente tenían gran riesgo de haber contraído el virus. Y así fue. Entonces, debemos de confiar en Dios, ¿verdad? Y de todas maneras, saber de que solamente tomando nosotros como ciudadanos en serio esto, vamos a poder ayudar. Solamente, solamente. En el caso de los políticos, pues, ellos sabrán, pero hay que ver circunstancias, razones, motivos, ¿verdad? Porque en este momento, sin duda alguna, lo que hay es una especie de signo de interrogación para saber si los diputados en realidad están pensando en el país o están pensando en otra cosa. Dado los hipisapes y la confrontación y todo lo que hemos estado viendo, sobre todo en el Partido Arena, donde los diputados se han dedicado a acusarse entre ellos, ¿verdad? Y eso, pues, para el país no es bueno. Desde ningún punto de vista eso es bueno para el país, ese antagonismo, ese pleito, ¿verdad? Ese bajen los canastos, ¿verdad? Porque el país los necesita en este momento. Y el presidente lo ha dicho, claramente. Y habrá otros momentos para regresar al cuadrilátero, para regresar al ring, pero en este momento se trata de buscar soluciones y soluciones rápidas, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Así de claro. Bueno, esta mañana vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a alguien que también le gusta decir las cosas como son, ¿verdad? Al licenciado Romeo Auerbach. Él es de miembro de Nuevas Ideas y por supuesto también analista político. Romeo, saludos, estás resguardado viviendo la cuarentena, tenés que cuidarte porque ya la edad, ¿verdad? Y te dice alguien que va pisándote los talones. Buenos días, José, y buenos días a todos los televidentes de TVM. Es un gusto estar contigo y vamos a ver que logramos platicar de estas cosas que están pasando, no muy felices. Definitivo, Romeo, yo te agradezco por estar tan temprano con nosotros, pero también me da muchísima alegría ver de que pues ciudadanos como tú están tratando de cumplir lo más que se pueda las medidas que ha puesto el presidente de restricción a la circulación y nada más salir para comprar lo necesario, alimentos y también por supuesto medicamentos, ¿verdad? Quiero decirte que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, Romeo, Noticieros TVM, Televisión Migueleña y también más adelante voy a abrir el teléfono temprano al 2263-26-08. Siga la cuenta de Twitter, arroba Noticieros TVM. ¿Cuántos tenemos conectado ya en Facebook, caballeros? Producción. No les doblez ahí en la nuca, ponete la mascarilla, bombe. Muchacho, 120 tenemos conectado ya en en el Facebook Live y hay que compartir el video en vivo, por favor, ¿verdad? Bueno, gracias de nuevo, Romeo, por estar con nosotros. Definitivamente la situación, Romeo, no es nada alentadora. Con las noticias que nos dio ayer el viceministro de salud. Bueno, todo el gabinete de salud estuvo en esta conferencia de prensa para anunciar los primeros casos de COVID-19 contagiados en el país, ¿verdad? Contagiados en el país y eso pues nos nos pone un poco más preocupados. Romeo. Bueno, imagínate, José, lo importante de las medidas, que estos dos casos de los 13 que van, eran personas que estaban en cuarentena domiciliar en Santa Ana, si no me equivoco, y era en el momento en el que no estaba todavía aprobado este decreto 594 que le dio un poco más de fuerza al gobierno que se necesita. Recuerda que es como que tú vas a cruzar la calle, llevas a un hijo chiquito de cinco años y él quiere cruzarse, pero tú le tienes que agarrar la mano fuerte porque no es cuestión de hacerle caso al niño, que en este caso es el ciudadano, es cuestión de protegerlo porque si lo dejas cruzar lo atropellan. Entonces, imagínate estos dos casos, estaban en cuarentena domiciliar, esperemos en Dios que la hayan cumplido, porque lo contrario el virus anda circulando en la saber qué cantidad de municipios del país, José. Si cumplieron la cuarentena, si fueron mandados a la cuarentena y la cumplieron, pero y si no, estas personas están obligadas y me imagino que el Ministerio de Salud ya activó los protocolos para saber con quién tuvieron contacto, si salieron de su casa, si sus familiares también pudieran estar afectados por el virus, Romeo. No, definitivamente ahorita, aparte de que ellos ya están en cuarentenado, ya no domiciliarmente, sino que en una observación de hora a hora, los familiares que los estuvieron atendiendo, como no sabemos si han cumplido las normas, también tienen que ser chequeados y testeados, ellos tienen que ser lo más franco posible. Fíjate que aquí se vuelve una parte donde nos separa de algún otro tipo de sociedades que son mucho más franco y sincero, porque ayer estaba el caso de una gente que retornó de Nicaragua, que son migueleños, también se hizo una gestión, parece, para que regresaran, regresaron vía marítima y parece, ojalá que no, que un joven de estos que se trajeron se escapó, se fue. Entonces, fíjate que es bien delicado cuando tú empiezas a escuchar a la gente, porque este joven cree que es vivo escapándose y lo que está haciendo es poniendo en peligro de muerte, por ejemplo, a sus padres, a sus familiares o a sus amigos, porque no sabemos si viene con el virus. También habían en una colonia, no me acuerdo de qué lado de San Salvador, donde decían que había una persona que creían que había violado la cuarentena, pero cuando le preguntan a uno de los vecinos, lo curioso es que él no quería decir nada porque el miedo de él es que también se lo llevaron a cuarentena, o sea, no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a 30 días de estar en observación. Creo que tenemos que dar un salto cultural y aquí voy a meter en el mismo huacal a los diputados. Ellos no lo hacen por miedo a la cuarentena. Los diputados tienen un interés monetario o un interés electoral y sobre todo me refiero a los diputados de arena, en su mayoría hay cuatro o seis rescatables, los diputados del fmln y del y del pdc también. O sea, vamos a profundizar en eso, pero también está vamos a dedicar tiempo suficiente a eso, ¿no? Antes quisiera decirte que también tenemos que tener la calma, ¿verdad? Y no y saber de dónde viene la información para no ser replicadores de información falsa, que genere más más todavía estrés y pánico del que ya por supuesto todo el mundo tiene. Evidentemente la situación es delacada, pero hay muchísima información que está fluyendo falsa en la internet, este, Romeo, y también hay que ver qué tipo de información es, tratar de aplicar protocolos para saber de dónde viene la información y qué tan cierta puede ser. Tenemos todavía la conexión con Romeo o la perdimos? La perdimos. Bueno, vamos a tratar de reconectar con él en lo que en lo que le decía, en lo que le insisto, en la situación que le explicaba, de que hay que ver qué tipo de información, qué tipo de información es la que está fluyendo. Romeo, te decía que está fluyendo demasiada información falsa. Sí, hay que tener cuidado, no solo información falsa. José, fíjate que es bien triste que hay un sector de la población minoritario, gracias a Dios, hay que reconocer, basta ustedes como periodistas, lo pueden constatar, las calles están totalmente, prácticamente vacías, la gente no está circulando, en una, en un gran porcentaje, en un, aunque suene esto a lo trillado, pero yo digo que en un cerca de un cien por ciento la gente lo está cumpliendo, pero por unos poquitos, por una persona o por dos, nos puede llevar la que no nos trajo a los demás. Entonces, información, hay que seguir la información del gobierno y démosle agua, hombre. Había gente ayer criticando de que la forma en que presentaban los, los datos no le gustaba. Recordemos que hasta el momento que vinieron estas dos tandas de cuatro, teníamos solo cinco personas contagiadas cuando vinieron cuatro antier y cuatro ayer. Entonces, hoy que hay trece, ya sería presentado, yo vi un tuit del presidente, se está presentando en dónde están los contagiados, una estratificación de edad y sexo, inclusive no solo de los contagiados, de los más de tres mil que están en los centros de contención. Creo que démosle un poco de agua. Yo sé que después vamos a hablar también esto que tiene que ver con el préstamo, pero fíjate que en otros países lo que se ha dado es que hay presidentes que le han dado importancia a lo económico y no a la salud. Y ahí ha sido que han pillado muy tarde con las medidas. Pero aquí el presidente le ha dado importancia a la salud porque al final se va a deteriorar la economía. Eso es un hecho. El mundo ha cambiado, José, y no va a ser el mismo de diciembre del dos mil diecinueve. Nunca más. El mundo ha cambiado en un giro totalmente dramático. Recordemos hace ciento dos años la famosa llamada gripe española que mató entre 20 y 40 millones de personas. Te cambia el panorama. Entonces, pero aquí tenemos un elemento adicional. Los diputados de la asamblea están pensando en la elección del 28 de febrero y no van a ser así como van a poder tener incidencia y peor aún que estén pensando en meter mano en ese dinero. En definitiva, la situación es por demás delicada. Escuchamos las declaraciones del asesor jurídico de gobierno y el señor Javier Argueta advertía que si los casos, que si los casos de COVID suben más, Romeo, van a tener que cerrar más rubros. Aquí está el transporte, aquí está todo lo que por el momento también ha estado de alguna forma funcionando así a medio vapor porque todo está prácticamente paralizado, apenas unas cosas, pero se van a o se vislumbra la toma de decisiones más drásticas si es que las circunstancias se vuelven adversas para el panorama en el país. Por estos casos nuevos y sobre todo el tipo de caso que es, que no es que vinieron de fuera y fueron puestas a observación, sino que ya estaban aquí y a saber si se anduvieron pululando, porque vos tenés razón, Romeo, la gente no entiende, la gente es irresponsable, no me quiero ir a la cuarentena y a pesar de saber que puedo estar yo contagiado y que con mi decisión irresponsable voy a voy a joder a más gente. Claro, José, imagínate que hay un caso al principio de la cuarentena bien bien peculiar, donde uno de los muchachos que estuvo en aquel centro de contención, que creo que ya no está creo que es el de Jiquilisco, creo que ese sí ya no es centro de contención, él se quería salir y quien le mandó a decir que no se le ocurriera salir fue la abuela, porque acuérdate que al final, aunque nos puede pegar a todos, los adultos mayores están más expuestos, entonces fue su propia abuela la que le mandó a decir que ahí se estuviera. Es una cuestión de disciplina, es una cuestión de salud, el país va a salir golpeado, igual que todo el mundo, José, las empresas están ahorita, hay que hacer un reconocimiento especial al presidente Bukele, porque no sólo es limitar la movilidad de las personas, sino que es no romper la cadena de suministros, José, porque tiene que seguir funcionando el país, tiene que seguir estando surtidos los mercados, los supermercados y todo lo que se necesita para que un país esté no sólo resguardado, sino que en lo mayor posible con las cosas que necesita de consumo la población, y no están trabajando tampoco, entonces es muy difícil, va a tocar probablemente, va a tocar, es mi pensar, empezar a implementar no sé de qué manera paulatina, verdad, toque de queda, porque al final tú ves que la población, esa pequeña parte de la población, es la que no va a entender nunca, es la que va a querer desafiar, y aquí no es cuestión de porcentajes, una persona que se dedique a andar con el virus, como tú dices, pululando por ahí, puede contagiar a tres o a seis, y esto se nos puede devolver 20, 50, 100 casos, y al final hay un colapso. Así es, quiero preguntarte, Romeo, y por favor producción, busquemos, y esto es importante, que yo quisiera que escucháramos, Romeo, un audio, más bien es un video de un diputado de Guatemala, que estaba criticando duramente a el gobierno de nuestro país, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, pero bueno, quizás vamos a hacer la pausa, y quiero seguir profundizando en eso, de este diputado, que critica al, bueno, en medio de una discusión allá, por las decisiones que están tomando también, critican, porque quiero decir una cosa y destacar, Guatemala ya dio por, ya dio de alta a cuatro positivos de COVID que lograron vencer la enfermedad, obviamente estas personas, hemos de entender que su sistema inmunológico, verdad, lucha contra el virus, y logran salir de la cuarentena, y además logran vencer al virus, esto es destacable, verdad, esto es destacable, pero también siguen ellos emproblemados, porque están en las mismas condiciones, quizás, que nosotros, o peor quizás que nosotros, así que quiero, vamos a poner el video y a regresar de la pausa, Romeo, profundizamos más en el tema de los diputados, del pleito en arena, y del tema de que si se crea una comisión para poder establecer a quién se le compra, cómo se le compra, por los controles y transparencia que debe tener la autorización para negociar los dos mil millones de dólares que se requieren para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!